A ver si te recuperas ahorita, no sé que la tocó, pero la he dejado cojo y a ver si se recupera. Este compañero está comiendo. Están pescando. Ahí está el otro allí grande. La hembra ha desaparecido. El pequeño, que es el compañero de pequeño, está oído volando. No, no. No creo que no lo fuese por resistencia. La comida, eh. Aunque esto ya está el de aquí. están pescando